Los empresarios del sector industrial de Colombia se verán fortalecidos con los créditos por un billón de pesos que se entregarán por medio de Bancóldex. La invitación a este sector de la economía es a explorar y aprovechar las oportunidades que existen a través de la Alianza del Pacífico. Estos créditos le permitirán a los empresarios financiar la modernización de los equipos e instalaciones, mejorar el capital de trabajo, realizar una recomposición de deuda en mejores condiciones y destinar los préstamos a la financiación de operaciones de comercio exterior. Este dinero que hace parte de esos recursos del plan de impulso a la productividad y el empleo, lo que hemos llamado el PIPE, se suma a los 440 mil millones que ya hemos desembolsado, ya efectivamente desembolsado el año pasado. A través de ProExport, Impulsa Colombia y el Programa de Transformación Productiva, el gobierno está creando las condiciones para que Colombia pueda competir en los mercados más grandes del mundo. Si esto se hace bien, eso se va a traducir en un mejoramiento de la productividad. Y ese mejoramiento de la productividad ha sido por muchas décadas el gran reto de América Latina. La Alianza del Pacífico le ha permitido a los cuatro países, Chile, Perú, México y Colombia, implementar el modelo de embajadas y oficinas comerciales compartidas, estrategia que ha permitido llegar como bloque económico integrado a países como Ghana, Turquía y Marruecos.